Pasan las noches y yo sigo aquí escondido Soy parte de algún plan en otro lugar No tengo nada y he perdido por perdido Jugando fuerte sé que puedo ganar Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Porque dejaron un loco sueldo Se creyeron que estaba muerto Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco Loco, loco, loco de atar Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Y puedo disparar Y yo estoy casi loco Loco, loco, loco De atar Me estoy volviendo loco, loco, loco Loco, loco, loco Y puedo disparar Y aunque no tenga ningún maldito centavo en mi bolsillo La sangre por mis venas siento correr Y si llego a encontrarte por los pasillos Con mi guitarra en la mano me vas a ver Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Bueno, no, 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 no Que dejaron un loco sueldo Se creyeron que estaba muerto Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco Loco, 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 loco De atar Me están volviendo loco, loco Se va el ruido de animales salvajes Cumbia Baila, baila Baila hasta salir de tu cuerpo Danza, danza Somos animales sin celos Pon los pleno oacios Donde nadar Si tu cuerpo se enfría Buscas calor Baila con el corazón Siento risa, siento temor Hay un mundo distinto Selva y dolor Observa, selva Observa, selva Cumbia Ruido de animales salvajes Baila, bailaaro Arrocha Ruja tantor Rúja tantor Tirantantor de acero Danza, danza Somos animales Sin celos Cuando haces donde heredar Si tu cuerpo se calla, busca parar Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva y dolor No, no, no No, 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 no